¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Noticiero Agora TV. Mi nombre es Mariana Solórzano. ¡Comenzamos! Como una iniciativa del Fideicomiso de Hoteleros de San Juan de los Lagos, se construyeron e instalaron en la plaza principal unas letras gigantes con el nombre de la ciudad. Veamos las imágenes de la inauguración. Como una iniciativa del Fideicomiso de Hoteleros de San Juan de los Lagos, se construyeron e instalaron en la plaza principal unas letras gigantes con el nombre de la ciudad. El evento donde se develaron las letras se llevó a cabo el miércoles 6 de diciembre por la noche, con la presencia del excelentísimo señor obispo, don Jorge Alberto Cavazos Arispe, el presidente municipal Alejandro de Anda, el presidente del Fideicomiso de Hoteleros Manuel Pérez, la directora de Turismo Diana Laura de Anda, la directora de Cultura Norma Macías, la señorita San Juan 2017 Paulina, además de otros funcionarios y miembros del Fideicomiso. Las letras en color blanco fueron fabricadas por una empresa de Lagos de Moreno y miden en su conjunto 14 metros de largo por 1.5 metros en su parte más alta y son de un material resistente a la interperie. Además, las letras llevan una decoración realizada por el sanjuanense Alampadilla, que muestra varias imágenes representativas de la ciudad, como la catedral, la virgen, la visita del papa Juan Pablo II, unos peregrinos y un rosario, entre otras. Al realizarse la develación de las letras, se disfrutó también de un espectáculo de pirotecnia y amenizó el evento El Mariachi Juvenil de la Casa de la Cultura. El jueves 7 de diciembre se develó una nueva escultura en el Monumento al Peregrino, ubicado en el Boulevard Ramón Martín Huerta, a la salida a Lagos de Moreno. Se trata de un peregrino en bicicleta, que simboliza una de las formas en que llegan los visitantes a esta ciudad y que se une a las esculturas de la familia peregrina que ya ahí se encontraba. Definitivamente es una expresión de cariño a San Juan, a María Santísima, no se duda, y que todos los que por aquí puedan venir, en todas estas oportunidades terrestres como es una bicicleta, pues puedan ellos mismos volver con mucho cariño a sus tierras y con mucho cariño querer regresar también a estos lugares. El evento estuvo encabezado por el señor obispo Jorge Alberto Cavazos, quien dio la bendición de la nueva escultura y estuvo acompañado por el presidente municipal Alejandro de Anda, el escultor de las figuras el maestro Carlos Terrez, el presidente del fideicomiso de hoteleros Manuel Pérez, el padre José Luis Aceves, además de otros sacerdotes y funcionarios municipales. En lo que ya se ha convertido en una bonita tradición, el día 7 de diciembre se realizó la romería y la serenata para la Virgen de San Juan, con la presencia de varios artistas y de la población sanjuanense. Aquí les presento lo que sucedió. Miles de personas se dieron cita en el centro de la ciudad de San Juan de los Lagos para ser partícipes de la gran fiesta que se organizó en honor de Nuestra Madre Santísima de San Juan de los Lagos, el día jueves 7 de diciembre. Desde el Malecón, pasando por las calles Benigno Romo, Matamoros, Independencia, Rita Pérez y hasta Catedral, miles de sanjuanenses y visitantes abarrotaron las banquetas para poder disfrutar del paso colorido de los contingentes que conformaron la romería, la cual fue encabezada por el excelentísimo señor obispo don Jorge Alberto Cavazos, seguido por los contingentes danzantes y carros alegóricos. San Juan de los Lagos, hermoso paraje en donde convergen la fe, la tradición y la hospitalidad. La plaza principal también lucía completamente llena cuando dio inicio el espectáculo de videomapping, con el que proyectaron sobre la fachada de Catedral varias imágenes que con un efecto artístico hablaban de la historia y cultura de esta ciudad, para enseguida disfrutar de un espectáculo de pirotecnia. Enseguida inició la serenata en la que le cantaron a la Virgen, el mariachi juvenil de la Casa de la Cultura, José Julián, Luz María, Víctor Centeno, Luis Ernesto Pacheco y finalmente Diego Herrera. La Virgen, Luz María, Víctor Centeno, Luis Ernesto Pacheco y finalmente darás hoy estoy aquí a tu lado para agradecerte mi felicidad Virgencita milagrosa no me dejes nunca reina celestial Virgencita milagrosa no me dejes nunca reina celestial como quisiera que tú vivieras que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolo las campanas de la iglesia doblan a bronce fatal cada repique en mis hienes es como un clavo Virgencita de San Juan no es un milagro de oro pues mi manda fue tan solo un retablo un retablo musical un retablo musical pero no me dejes pero no me dejes nunca 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 te lo pido por favor para terminar para terminar todos los cantantes interpretaron las mañanitas las mañanitas en honor de la Virgen y el festejo terminó con la celebración eucarística se llevó a cabo la feria artesanal San Juan 2017 donde se expusieron productos realizados principalmente por artesanos de la región de los altos de Jalisco el viernes 1 de diciembre se llevó a cabo la inauguración de la feria artesanal San Juan 2017 donde se están exponiendo productos artesanales realizados principalmente por artesanos de la región de los altos de Jalisco artistas de Jalostotitlán, Encarnación de Díaz, Teocaltiche, Lagos de Moreno, entre otros exponen sus hermosos trabajos de incrustaciones de madera, bisutería, tejidos, dulces, muebles, cervezas, tallas en hueso, sombreros, entre otros la feria continúa hasta el 8 de diciembre en el Callejón de la Fortuna atrás de la presidencia municipal donde se podrán disfrutar y adquirir las artesanías expuestas la regidora Marcela Becerra, impulsora de esta feria, nos explica en qué consiste Bueno, esta feria artesanal inicia con la idea de lo que es nuestra historia de la feria del 8 de diciembre pues es una feria muy antigua pero que ha decaído en lo que es la parte artesanal antes se comercializaban todos los estados de toda la república y también había cosas de otros países entonces dijimos, bueno, ¿por qué se ha perdido eso? ¿por qué ya no se ven tantas cosas artesanías? ¿por qué ya no se han testado nuestros productos? y entonces de ahí inició esta, pues esta idea los invitamos a que vengan a participar a ver lo que está hecho con las manos de estos artesanos que nacen de generación en generación viendo elaborar estos productos que son miembros de Teucalpich y de Fuentes de cuando fuimos muy niños que eran las que jugábamos y ya ahorita ya casi no se ven de alguna forma ustedes ven y ellos hasta dicen no importa que no los compren pero nos vamos contentos con que la gente vean nuestros productos y pregunten por ellos o que los vean y nos digan qué bonito, ellos se sienten muy alargados los invitamos a todos a que vengan a visitar en estos ocho días a estos artesanos y que se deleiten un poquito de lo que se hace con el corazón en la región de Jalisco Un total de 130 beneficiarios entre estudiantes y adultos mayores recibieron los boletos que les apoyarán para poder viajar en el transporte público sin costo en el programa llamado Viene Vales, veamos la información Se realizó la entrega de paquetes de Viene Vales para adultos mayores y estudiantes que se inscribieron en este programa del gobierno estatal en San Juan de los Lagos Un total de 130 beneficiarios de este programa, 108 estudiantes y 22 adultos mayores recibieron los boletos que les apoyarán para poder viajar en el transporte público sin costo Los estudiantes recibieron 200 Viene Vales y los adultos mayores recibieron 365 cada uno Se mencionó que se tuvo poca respuesta de la población, ya que se tenía una capacidad para atender hasta más de 500 beneficiarios, pero no hubo las inscripciones correspondientes El evento fue encabezado por el presidente municipal Alejandro de Anda quien comentó que estos apoyos bien encauzados ayudan a las familias en su economía Realmente los programas sociales vienen encauzados y vienen aplicados a la gente que más necesidades tiene pero principalmente que gente que los motive en estos apoyos y estos recursos que van a tener pues sea para el bien de cada uno de ustedes y pues más que nada ahora se van a correr de gastos a la familia pues ya es algo bueno para cada uno de ustedes Por su parte el delegado de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social de Jalisco en la zona Altos Norte, el licenciado Leopoldo Rodríguez mencionó que estos apoyos son un apoyo directo al bolsillo de las familias beneficiadas En el municipio de San Juan de los Lagos y únicamente en la región, en la región 02 en la cual yo coordino estamos en Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos y lo tengo que decir el porqué el porqué porque nuestro presidente municipal Alejandro de Anda ha estado muy al pendiente junto con la Secretaría de Desarrollo e Integración Social de poder bajar todos y cada uno de aquellos apoyos sociales que tiene la Secretaría y no fue la excepción los bienevales En el evento se les hizo una entrega de bienevales a la estudiante Vianey Márquez y a la señora María Leal Estrada quienes en representación de todos los beneficiarios expresaron palabras de agradecimiento Al gobierno estatal por el gran apoyo que nos ha brindado a los estudiantes y a los adultos mayores le doy gracias al presidente y a quien más esté arriba muchas gracias por la ayuda que nos está dando y a todos los que nos están ocupando gracias Finalmente el director de promoción social del ayuntamiento Giovanni Márquez explicó el funcionamiento de los bienevales en general es un boleto de que el estudiante o el adulto mayor de vez de pagar el dinero al subirse al camión va a dar su boletito y totalmente no paga nada, totalmente gratuito muchas personas pensaban que pagaras el 50% no, actualmente es subirte al camión y nomás das tu boleto y automáticamente no pagas nada son para los autobuses del municipio más que nada son para las colonias por si tú ves en la calera que vas a ir a una escuela en CECITEC agarras un camioncito de la calera al centro y del centro al CECITEC por si tú vas de la calera al CECITEC tienes que pagar calera al centro y del centro al CECITEC dependiendo de donde vas por si si vas de la calera a la técnica pues es calera al centro y del centro a la técnica ahorita que se ve es el 31 de enero de 2018 vienen 200 para adultos digo 200 para estudiantes y 365 para adultos mayores el centro de atención múltiple Jean Piaget de San Juan de los Lagos organizó una celebración para recordar el día mundial de las personas con discapacidad en esta ciudad entre los eventos organizados se verificó un desfile con los niños de la escuela quienes demostraron varias habilidades que han aprendido entre ellas el baile y la destreza para realizar unas pirámides acompáñenme a ver estos jóvenes en su desfile El 14 de octubre de 1992 la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió instaurar el día 3 de diciembre de cada año como un llamado a unar esfuerzos en pro de la integración y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad así como la eliminación de toda forma de discriminación por esta razón el centro de atención múltiple Jean Piaget de San Juan de los Lagos organizó una celebración para recordar este día entre la población de esta ciudad entre los eventos organizados se verificó un desfile con los niños de la escuela quienes demostraron varias de las habilidades que han aprendido entre ellas el baile y la destreza para realizar unas pirámides El objetivo es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad así como crear conciencia sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural Las personas con discapacidades considerada la minoría más grande del mundo son afectados habitualmente por una clara diferencia en cuanto a sus condiciones de vida y acceso a las mismas oportunidades que aquellos miembros de la sociedad que son considerados normales o que no tienen ninguna discapacidad Esto significa desde acceso a la educación hasta oportunidades laborales incluyendo programas de salud dentro de las empresas que permitan garantizar condiciones aceptables dentro del entorno laboral para personas con discapacidad Además, las personas con discapacidad tienen mucho más riesgo de experimentar violencia a lo largo de su vida La principal razón es la discriminación y la ignorancia que rodea el tema de la discapacidad Los niños tienen cuatro veces más probabilidades de experimentar violencia en su entorno mientras que los adultos una vez y media veces más Esto ocurre porque las personas no tienen acceso a información que permita eliminar el estigma que forma parte de la vida de una persona con discapacidad Estos individuos tienen la misma posibilidad de desarrollar vidas normales si los gobiernos implementasen leyes y modificaciones para que esto sea una realidad Un grupo de artistas provenientes de la región alteña participaron en la convocatoria realizada para ser parte del primer premio regional de pintura de los Altos de Jalisco El miércoles se inauguró la exposición Colectiva de la Casa de la Cultura María Izquierdo con la presencia del señor obispo don Jorge Alberto Cavazos Arispe el presidente municipal Alejandro de Anda el delegado de la Secretaría de Cultura de los Altos de Jalisco además de otros funcionarios También estuvieron presentes los artistas que presentaron sus obras destacando los sanjuanenses Rafael Rodríguez quien obtuvo el tercer lugar en el concurso regional Gisela Ornelas y Blanca Ramos que obtuvieron mención honorífica Bueno, la intención como todo surge a raíz o iniciativa de los 20 municipios que conforman las regiones Altos Norte y Alto Sur la idea es que pueda visitar los 20 municipios Iniciamos por la región Altos Norte pero se va a extender hasta agosto de 2018 las exposiciones en cada uno de los centros culturales de la región La diputada Soraya Flores hace un llamado a cuidar el medio ambiente y reducir el consumo de agua embotellada Escuchemos de qué se trata su mensaje En un video grabado en la casa de enlace de la diputada federal Soraya Flores dio a conocer sobre el exhorto que ella entregó a la Secretaría General de la Cámara de Diputados para solicitar que se limite y se restringa el consumo de botellas de plástico para consumir agua dentro de la misma cámara Mencionó que lo que se busca es que sean los mismos diputados los que pongan el ejemplo disminuyendo el consumo de plásticos que generan un impacto negativo importante en el medio ambiente Mi preocupación es poner el ejemplo si yo quiero solicitar a ustedes que se limiten a consumir botellas de agua principalmente por el consumo del plástico no es otra cosa ¿Por qué? Porque estamos dañando el medio ambiente Dijo que el uso de botellas de plástico en el país es muy grande ya que se consumen 21 millones de botellas cada año y muchas de ellas terminan tiradas en el suelo con la consiguiente generación de agentes contaminantes que dañan el ecosistema ya que solo el 20% de ellas se recicla Habló de ir disminuyendo el uso de botellas de plástico iniciando con los tres poderes de gobierno para luego hacer partícipe a la población en general Tenemos que ir disminuyendo este consumo de botellas de plástico por eso quiero solicitar a los tres poderes al judicial, al ejecutivo y al legislativo para que vayamos restringiendo este uso de botellas y vayamos adaptando estas nuevas formas para hacerlo Un grupo de especialistas provenientes de los Altos de Jalisco mencionaron que el costo total del zapotillo en 2005 era de 10 mil 375 millones de pesos Al 2017 la misma presa ya cuesta 27 mil 273 millones un aumento de más de 17 mil millones Veamos la siguiente nota Un grupo de especialistas provenientes de los Altos de Jalisco conformado por Paloma Macías Muñoz Alejandro López Aguayo de Alianza Cívica Alteña para la Defensa del Agua y Juan Guillermo Márquez coordinador del Observatorio del Agua denuncian la falta de sustentabilidad que la presa el zapotillo ostenta Además aseguran que las autoridades del poder ejecutivo no han realizado reuniones con los productores locales para hablar sobre los problemas de sustentabilidad de la zona El sentir de todas las personas que integramos al CADA grupos del sector agropecuario productores de leche, huevo y carne hemos estado muy atentos a este tema sobre todo acá en la Comisión Especial del Agua donde nosotros pensábamos que íbamos a ser escuchados que nuestro planteamiento e inquietudes soportadas por estudios técnicos iban a ser tomadas en cuenta o por lo menos escucharnos señaló Paloma Macías Muñoz y añadió que se deben considerar las recomendaciones del Observatorio Ciudadano ya que son vinculantes en especial la que determina que el trasvase no es el proyecto idóneo para Jalisco ya que afectará a miles de familias de la zona y no se demuestra ninguna característica técnica en la que se tome en cuenta la sustentabilidad del sector agropecuario de los altos al contrario, se siguen sobreexplotando los mantos acuíferos de la localidad por su cuenta Juan Guillermo Márquez Gutiérrez coordinador del Observatorio Ciudadano explicó que se requieren alrededor de 14 mil millones de metros cúbicos para que se desarrolle la producción pecuaria en Jalisco ante esto no existen condiciones para que se realicen trasvases entre cuencas porque se traería consecuencias irreversibles para la cuenca en cuestión y para el propio estado mientras los diputados buscan información sobre el tema los ciudadanos se organizaron para denunciar que ya es una decisión tomada en San Lázaro, los diputados etiquetaron en el apartado de Programas y Proyectos de Inversión del Ramo 16, Medio Ambiente y Recursos Naturales 1.530 millones de pesos para continuar con un proyecto que según las últimas declaraciones federales de la Comisión Nacional del Agua no tienen empresa para ejecutarlo a El Zapotillo le sigue llegando dinero sin fiscalización es por ello que los nuevos integrantes de las ONGs se juntan a intentar debatir el tema según los datos presentados por los activistas que acompañaban a los pobladores la presa El Zapotillo podría inflar su costo hasta erogar los 40 mil millones de pesos y resaltan que casi toda la totalidad de empresas que abordan el proyecto han sido señaladas por diversos crímenes principalmente ambientales la representante del INDEC también comentó que el costo de la presa siempre ha sido un problema pues al momento ha triplicado ya las finanzas originales en el 2005 era de 10 mil 375 millones de pesos al 2017 la misma presa ya cuesta 27 mil 273 millones la inflación es del 63% como cada semana le presento un resumen de los accidentes ocurridos veamos la información nuevamente la falta de precaución sumado a la falta de señalamientos visibles provocó un accidente en la zona centro de San Juan de los Lagos ahora se trató del choque entre una camioneta tipo van color verde en la que venía una familia procedente de Aguascalientes y una motocicleta en la que venían dos personas el accidente ocurrió el 4 de diciembre cerca de las 5 y media de la tarde cuando la camioneta circulaba por la calle Nicolás Bravo y al llegar a la esquina con la calle Matamoros el chofer al no ver señalamientos creyó que tenía la preferencia de paso por lo que no se detuvo al mismo tiempo los tripulantes de la motocicleta circulaban por la calle Matamoros y tampoco se detuvieron en la esquina por lo que el impacto fue inevitable la camioneta golpeó la motocicleta en un costado haciendo que los tripulantes cayeran y la moto quedara cerca de 5 metros más adelante la peor parte se la llevó el pasajero de la moto que recibió el impacto en su pierna izquierda y presentaba una posible fractura de su tobillo por lo que se le llamó a Cruz Roja y llegaron los paramédicos en la ambulancia HAL 389 al mando de Berardo González quienes empaquetaron al herido y lo trasladaron al hospital comunitario para su mayor atención al lugar llegaron también elementos de la policía municipal quienes se hicieron cargo del accidente buscando que los involucrados llegaran a un acuerdo para reparar los daños Cerca de las 10 de la noche del 1 de diciembre se recibió una llamada en el 911 hecha por un empleado de una empresa dueña de un tractocamión que debería estar haciendo un traslado de mercancía por la carretera Federal 80 y mencionaban que en el tramo de Jalostotitlán a San Juan de los Lagos habían perdido comunicación con el chofer de la unidad por lo que pensaban que había sido robado y pedían el apoyo de las autoridades para recuperarlo se trataba de un trailer marca Freakliner color blanco modelo 2016 con caja seca también de color blanco de inmediato se dio aviso a los elementos de la policía federal y de la policía municipal de los municipios de la región por lo que rápidamente salieron las patrullas sanjuanenses SPM 102, SPM 87 y SPM 92 a patrullar las inmediaciones de la ciudad para ver si lograban detectar la unidad perdida solo 15 minutos después se localizó el tractocamión estacionado en un restaurante que está a la orilla de la carretera a Lagos de Moreno por lo que se procedió a bajar a los tripulantes quienes se identificaron como el chofer y el acompañante de la unidad se le dio aviso a los elementos de la policía federal para que ellos se hicieran cargo de las aclaraciones correspondientes por ser de su competencia la zona de donde se extravió la unidad dos muchachos de 15 y 16 años quienes viajaban velozmente por la avenida Lázaro Cárdenas salvaron su vida de milagro cuando perdieron el control de la camioneta Grand Cherokee color verde en la que viajaban justo en el puente a la salida de Mesquitic y chocaron contra la barrera de contención central destruyendo su vehículo el accidente ocurrió cerca de las 11 de la noche del 1 de diciembre cuando por alguna razón el joven que iba manejando perdió el control de la unidad y se impactó contra la barrera de contención central dañando cuatro de los postes y se podía apreciar una huella de derrape de unos 150 metros aproximadamente otras personas que pasaban por el lugar llamaron al 911 y de inmediato salieron patrullas de la policía municipal y la ambulancia SAMU 1734 de Protección Civil Municipal quienes atendieron a los dos jóvenes lesionados que se encontraban en estado regular debido a los golpes recibidos pero afortunadamente, según se informó, sin lesiones de gravedad por lo que fueron dados de alta se dio aviso a los padres de los jóvenes accidentados quienes accedieron a un convenio con las autoridades para reparar los daños ocasionados a las vías de comunicación Esto fue el Noticiero Agora TV Los invito a seguir bien informados visitando la página www.sanjuandeloslagos.com.mx y el Facebook Agora, el periódico de San Juan Mi nombre es Mariana Solórzano Gracias por acompañarme Gracias por ver el video